1, 2, 3, 4 Let's get it So crazy right Hola, bienvenidos a mi canal y hoy les hablaré sobre los 5 mejores shows del medio tiempo en la historia del Super Bowl A pocas horas de este magno evento las expectativas se elevan no solo por el juego ni los jugadores del Super Bowl sino también por el show de medio tiempo Desde que se llevaron a cabo los primeros partidos de fútbol americano, el medio tiempo se ha convertido en un espectáculo en sí mismo Aquí les presentaré a los artistas que han marcado la historia con sus actuaciones En el quinto lugar tenemos a Kate Perry, quien se presentó en el Super Bowl del 2015 El cual rompió récord de audiencia con más de 118 millones de espectadores Con su espectáculo lleno de color, alegría y un enorme león dorado Kate y demostró que es una de las artistas más talentosas de su generación Además nos regaló uno de los momentos más virales del internet Gracias a unos divertidos y peculiares tiburones ¿Se acuerdan? Con canciones como Rock y Firework Kate y logró enganchar a todo el público y hacer que el medio tiempo fuera un éxito En cuarto lugar tenemos a Lady Gaga quien se presentó en el Super Bowl del 2017 con una actuación llena de energía y poder acaparó todas las miradas al salir de la parte de arriba del escenario rodeada de drones y un increíble vestuario Lady Gaga demostró porque es una de las mejores intérpretes actuales consolidando su estatus de icono del pop Con canciones como Poker Face, Burn These Ways, Telephone, Bad Romance Lady Gaga logró sorprender y deleitar a todo el público ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más contenido como este En tercer lugar tenemos a Beyoncé quien se presentó en el Super Bowl del 2013 con un espectáculo lleno de sincronización y perfección Beyoncé demostró porque es una de las artistas más talentosas porque con su repertorio increíble como Round the World, Love on Top, Crazy in Love, End of Time, Baby Boy, Bootylicious entre otros logró una reunión de su anterior grupo también Destiny's Child Y Once logró hacer que el medio tiempo fuera un gran show En segundo lugar tenemos a Prince quien se presentó en el Super Bowl del 2007 Con su actuación llena de pasión y música Prince rindió honor a sus artistas favoritos Con canciones como Purple Rain, Let's Go Crazy, Proud Mary y otras canciones increíbles y muy conocidas Prince logró enganchar a todo el público y hacer que el medio tiempo del Super Bowl fuera increíble Y en primer lugar tenemos a Michael Jackson quien se presentó en el Super Bowl de 1993 Jackson apareció en el escenario y se mantuvo inmóvil por casi dos minutos causando el asombro, el furor y elevando las expectativas de toda su audiencia Con su actuación llena de baile, música y muchos movimientos Michael demostró por qué es el rey del pop Con sus canciones como Billie Jean, Black or White, We Are The World y muchas otras canciones famosas y conocidas Michael Jackson sentó un precedente en el formato que presentaba el Super Bowl Sin duda su actuación fue una de las más esperadas y recordadas de todos los tiempos Espero que les haya gustado esta lista de los 5 mejores shows del medio tiempo del Super Bowl Cada uno de estos artistas ha dejado una huella increíble y ha hecho que el medio tiempo sea un gran espectáculo de alto nivel y de grandes talentos ¿Están de acuerdo con mi lista? Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse al canal para más contenido como este Nos vemos una próxima ¡Adiós!